Es el cuarto aniversario de Callas Ultimo Valley Que mejor manera de celebrarlo que regalándole premios a mis suscriptores Para esta pase el primer suscriptor tiene exactamente un minuto para eliminarme Y solamente puede utilizar un arma mili Yo no puedo matarlo así que simplemente tengo que huir por todo el mapa Empezamos en 3, 2, 1, ya Hola bro Pende Ah, no, que pendejo Ah, ah, ah ¿Por qué me tiré? Ah, uh, uh, uh 40 segundos, 40 segundos, no sé que acabo de hacer ahí No estoy viendo para atrás, tengo miedo, tengo miedo No estoy viendo para atrás, tengo miedo, ayuda Ah, ah ¿Por qué eres rápido? Ok, ven Ah, ah ¿Qué a ti? 30 segundos Vamos, puedo sobrevivir No puedes Uy, la play se la armé bonita No puedo creerlo 20 segundos 13 Ah No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Perdió 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 No mames Fue mi el último segundo Facilito Bateri, te propongo algo Ese mi conejillo de indias en la siguiente partida y te doy el pase, ¿te parece? Dale, dale Va, perfecto Walker, ¿qué tan bueno te crees con Sniper? De 1 a 10 Un 7 Ok, porque eso es lo que vamos a comprobar en esta partida Para ganarte el pase de batalla Tendrás que eliminar al otro suscriptor Él no se va a mover y nada Pero no es tan sencillo Ya que tienes que eliminarlo con un tiro a la cabeza Te voy a dar 3 oportunidades para lograrlo Y si recuerdan, Battery está acá Porque perdió en la partida anterior Y le dije que le regalaba un pase de batalla Y era mi conejillo de indios Gracias Battery, te quiero mucho Primera oportunidad Cuando quieras Ok, no esperaba que eso sea tan rápido Pero felicidades, te acabas de ganar un pase de batalla Estaré sorteando 3 pases de batalla extras Así que si quieres participar Lo único que tienes que hacer es ir al link de la descripción Y comentar la foto a la que te lleve el link Contándome algún momento bonito que hayas tenido jugando Call of Duty Mobile No es necesario que me sigas o que le des like a la foto Ya que solo con comentar estarás participando Para el siguiente reto, 2 de mis suscriptores tendrán que encontrarme en este mapa que nadie juega Y el primero que me encuentre se va a llevar el pase de batalla El asunto es que como no me conozco este mapa tampoco sé donde esconderme Y literalmente acabo de perder el spot donde me iba a esconder Por andar moviéndome no sé dónde estaba Le damos chance Ya encontré el lugar donde esconderme Vale Empezamos en 3, 2, 1 Ya Pueden buscarme ¿Dónde será este hombre? La neta es un lugar muy fácil Estoy a la vista de todos No estoy por las tuberías Ok Ya perdí el tiempo entonces Es que iba a ser demasiado fácil Estoy en un lugar donde me pueden ver fácilmente Pero es algo de ángulos O sea puedes pasar literalmente al lado mío Pero si no ves a la izquierda o a la derecha Entonces no me vas a encontrar A ver Será un lugar cerrado Será un lugar abierto No está el parkour de Blacos 4 Les digo nada más que busquen por lugares en los que han estado Porque literalmente alguien me pasó al lado Demonios O sea literalmente me pueden ver cara a cara Pues dice que está aquí pero no lo veo ¿Cómo que dice que estoy aquí? Es un truco óptico lógico Es un truco óptico lógico Sí, sí Para sacar tu información Conforme va a ser el tiempo voy a empezar a darles pistas A la madre que bueno estoy escondiéndome chicos Pues la verdad no lo encuentro Soy la verga Qué pido ya revisé todo Bueno en teoría es todo A ver primera pista Quizás no todo lo que les dije es cierto Los túneles No me digas Si estaba el parkour de Blacos 4 Se podía subir por otro lado La madre Ay crey Yo no sabía que se podía subir ahí Pero no sabía que estaba la escalera del otro lado ¿Dónde era Gilbert? Yo pensé que me ibas a bailar o algo Simplemente ahí No, eso asegurar la victoria Eso asegurar la victoria Voy para allá nada más No me mates, cálmate Felicidades Shane Te acabas de ganar un pase de batalla Gracias, gracias Guay ¿Quieres la oportunidad de ganarte un pase de batalla tú? Sí Ok, entonces regresamos contigo en la siguiente partida Para el siguiente reto me he traído a dos suscriptores a los cuales les haré una trivia de preguntas Si me pueden responder bien tres preguntas cada uno, entonces se van a llevar cada uno el pase de batalla Así que ¿Qué tan seguro se sienten? ¿Creen que tienen mucho conocimiento del juego? Tú White, de uno a diez ¿Qué tan bueno te crees para esta trivia? Un tres ¿Un tres? Un tres No manches ¿Tú Cheki? Pues yo creo que un siete Ok, ya por eso te voy a poner las preguntas más difíciles a ti, joder A ver, vamos, empezamos con el primero A ver, White, párese Párese, chingada Eso Mírame a los ojos ¿Cómo se llama el segundo mapa de Battle Royale clásico de Call of Duty Mobile? Oh Vomitamos Alcatraz, Alcatraz no existe Oh Blanco Eso Bien, la primera la respondiste A ver, seguimos con Cheki Mírame a los ojos, no mires abajo Nombre del mapa del modo zombie clásico Si, no, Numa Eso Vamos bien, eh Yo les voy a ser sincero Estoy más nervioso que ustedes porque no se ganan el pase, eh Así que Seguimos con la tercera pregunta Estas dos preguntas que les voy a hacer Son las más complicadas de la trivia Así que atentos Si responden esta van a responder ya a la tercera pregunta fácil A ver Vamos, White Dime un número, tres o cuatro ¿Cuál de las dos quieres? Cuatro Cuatro Porque agarraste en teoría la más fácil, eh Piensa bien ¿Qué arma recibió el camuflaje electric que se obtenía pagando un dólar al inicio del juego? ¿Qué arma recibió el camuflaje electric que se obtenía pagando un dólar al inicio del juego? ¿Electric? Ajá La SMS Sí No, no ¿Estás viendo el juego? No, te veo ¿Tú cheque si te diste cuenta? Sí, sí me di cuenta ¿Y si sabía la respuesta de todas maneras? ¿No estás viendo? Ah, la M40 Lo peor es que literalmente todo el rato estuve ahí, mira, ¿estás seguro? Mira bien A ver, cheque, siguiente pregunta A ver A ver ¿Cómo se llama el mapa inspirado en el país de Panamá? Slums Eso mamona A ver, ¿cómo la hacemos? Cheque, te voy a hacer la tercera pregunta Pregunta y si respondes, te ganas un pase de batalla Dime un número ¿Uno o dos? Ajá Um, uno Facilita para ti, que yo sé que tú eres un pro player porque tienes skin de diamante ¿Cuál fue el primer personaje mítico integrado dentro del juego? Uh, fue Spectre T3 ¡Eso, vergas! Felicidades, te acabas de ganar un pase de batalla, chingada ¡Hierro! So White Te voy a dar la oportunidad de ganarte un pase de batalla si respondes a esta pregunta A ver Escucha con atención, eh ¿Qué número de aniversario es el de actualmente Call of Duty Mobile? Mmm Bien, piensa bien, eh A ver Imagínate el logo del juego Imagínate ¿Desde cuándo? ¿Cuarto aniversario? ¡Esto, cabrón! ¡Eso! Felicidades ¡Se acaban de ganar un pase de batalla! ¡Ambos! ¡A la verga! Mitlan, ¿estás preparado para tu reto? A huevo que sí Todos los retos han sido difíciles, pero a ti te tocó el más difícil ¿Podrás superarlo? Obvio Pues Ya te ganaste el pase de batalla Ah, bueno Sí Ya No, no tenías que hacer nada Te ganaste el pase porque sí Porque estás guapo Bueno, y por serlo feliz